¿Viste qué salón? Es cómodo, elegante, es moderno, es funcional, es íntimo Y además te digo, es el salón ideal para un joven soltero y dinámico como veo que eres tú Tiene muchísimas posibilidades Te dije que es íntimo, porque es muy íntimo ¿Tiene humedad? ¿Humedad? No, para nada, es seco como un desierto de arena En serio, es más seco que un martini seco Este piso ni siquiera sabe lo que es la humedad ¿Es tan seco? Te dije que es íntimo, porque es muy íntimo Es ideal, te lo digo, para un joven soltero y dinámico como tú Está bien comunicado, tiene posibilidades, es cómodo, es funcional Y es muy íntimo, te lo dije que era íntimo ¿El barrio qué tal es? Buenísimo, muy seguro, es más, segurísimo Te digo algo, estoy seguro de que el barrio es seguro En serio, es tan seguro que podría... Te dije que tiene posibilidades, porque tiene muchas posibilidades Y además es realmente íntimo ¿Y qué pasa con el dragón? También tiene posibilidades Y además es ideal para un joven... ¿Qué dragón? El que tiene detrás de usted Ah, sí, eso Bueno, es que en todos los edificios viejos puede haber un poquito de bichos ¿No? A veces pasa Pero no hay de qué preocuparse, ¿eh? Porque piensa que este dragón... Me lo quedo Música 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 Gracias por ver el video.